Este es el Silovisilio Nacional de la Lofa del Mundo Entera, Ruta de la Precio de E. Aquí hemos estado antes, estos tres estudiantes nos están violando un poco las reglas que es no comprar tantas cosas en la calle mientras vamos caminando. La idea es que lleguen a una parte donde puedan tomar su caseosa después de hacer ejercicio, pero si comenzamos a comer en todos los lados es una indisciplina en nuestro ejercicio de ruta tórica por sí. Estamos llegando al Parque de la Orqueta en ruta tórica por estudiantes de Medicina de la Universidad Javeriana. Ahí va otro estudiante también a comprar popetas o velados, qué sé yo. Este es Silovisilio Nacional de la Lofa del Mundo Entera y llegando al Parque de la Orqueta con estudiantes de Medicina de la Universidad San Buenaventura, de la Universidad Javeriana. Esta es la Universidad Javeriana. Y esperemos un poco mientras ellos se comen el sándwich allí. Silovisilio Nacional de los Pueblos Entera. Este es Silovisilio Nacional de la Universidad Javeriana. Bueno, sigamos pues, sigamos. Este es el Parque de la Orqueta, vamos a llegar ya y aquí contaremos un poco la historia de la relación de la prueba privada con lo público, o con lo comunitario, mejor dicho. Silovisilio Nacional de la Universidad Javeriana de la Universidad Javeriana de Medicina.